¿Qué tal amigos? Buenos días, como dijimos que iban a colocar los pronósticos antes de las 6 de la mañana Bueno, aquí vamos a dar nuestras recomendaciones para el día de mañana Día de hoy, perdón, lo invitamos a la Yogo Premium Como te dieron cuenta, hoy le pusimos cota de 3.45 Todo no se puede ganar como uno dice, pero le pusimos una portada y también se ganó Igualmente todas las que pusimos en YouTube se dieron por completo ¿Listo? Entonces vamos a dar nuestras recomendaciones Como pueden ver, le invitamos a nuestra página de Facebook, que ahí vamos a colocar dos apuestas gratis Se dieron cuenta que apuesta esa ganancia muy buena en la línea, un buen truco, muy buena estrategia Comenzamos con Real Madrid, Jota Festa, este partido yo le coloco doble oportunidad Y menos de 4.5 dobles debido a la situación Y pueden irle a 8.5 de tiro esquina, que me parece súper bien El que le quiera meter a más 4.5 tarjeta es otra recomendación ¿Listo? Vemos un Atlético Madrid, me voy por Atlético Madrid y menos de 4.5 goles Es mi recomendación Vemos un Elchi Granada, doble oportunidad, menos de 4.5 goles este partido también Y vemos un Álava de Real Sociedad, que no creo que pase más de 3.5 goles Y doble oportunidad, vemos un Real Betis, también le coloque menos No creo que vayan, siempre hacen goles, 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 no, ahora toca colocarle menos goles A menos de 4.5 goles, y doble oportunidad me parece bueno ¿Qué significa que gana cualquiera? Aquí en Barcelona, me iba a ir por Barcelona Porque Barcelona necesita ganar, pero viendo la estrategia Viendo que siempre ha goleado 4 y veo que está el partido un poco mal Barcelona Entonces le damos menos de 4.5 goles y nos damos la cuenta que un doble oportunidad Ya que Mayorga viene de perder, está necesitado Entonces va a activarse defensivamente y por tal razón veo que no creo que marque muchos goles Es Barcelona, lógico, pero no creo En este partido vemos un brefo, Aston Villa puede marcar ambos Pero ya saben, menos de 3.5 goles y doble oportunidad Es muy buena opción Seguimos con Everton, me pongo con Everton a pesar de que esté jugando mal Tenga con Kobe la gente, pero me voy con Everton Un Lazer si me voy más de 1.5 y doble oportunidad O 2.5 me parece bien Y un Chelsea, Liverpool últimamente En la última campaña que vemos de Chelsea Chelsea no está marcando casi goles Aquí marcó 1, aquí marcó 3, marcó 2, 0, 1 Aquí me ha ganado 5, por tal razón aquí me voy con Liverpool porque le gusta presionar pero va a aguantar mucho Entonces yo le coloco menos de 4.5 y doble oportunidad que gana cualquiera O al que quiera darle ambos marcas, ustedes saben que siempre ambos marcas Siempre se ha dado, muy buena Vemos que ya comenzó la TPP de tenis que me gusta demasiado pero está jugando mucho en la madrugada La verdad va a jugar Hinner ahorita a la 1 de la mañana No sabemos si este es de mañana o que está jugando ahorita porque todo lo confundo en una aquí Pero sé que es en la madrugada Está jugando Galán el colombiano Está jugando Galán, va ya perdiendo ya Como siempre Vemos mañana, hoy comienza la liga también europea Mucha liga de básquetbol Ya esta semana se, todo esto está en aplazado Pero ya el COVID son 5 días nada más Vemos mañana unos Toronto Que mañana vamos a ir directo a Toronto que gana Unos Clever que mañana ganan Clever necesitan ganar los Boston Mañana ganan Boston Sacramento Miami, mañana gana Sacramento Charlotte Mañana más de 215 puntos Más de 210 puntos Y venimos el de los Ángeles Laker Que mañana los Ángeles Laker van por la Como dice uno, por la revancha con los Minnesota Entonces me lo voy con los Ángeles Laker Bueno, son mis recomendaciones Yo creo que buenas recomendaciones Gracias por las personas que nos siguen Bendiciones Los invitamos a Yogo Premium Telegram Premium Donde las puentes están armadas Gracias